¡Suscríbete al canal! Que no está escrito Anda, venga, vamos a adelantarnos 600 puntos Nada, si es que están apalizados Esto de Lituania Está sufriendo lo que También lo que no está escrito Rusia Bueno, pero el prestigio El que más ha perdido es Voy a hacer que los rusos Pane también ahí Nada, creo que mejor voy por aquí Presopórtame Para los bases de tal Prusia Británicos Rusos Y austriacos Ah, del mismo continente Llamada a la paz Bueno, es que la paliza Que le estoy dando No está ni escrita Es que oyen como pueden Yo por otro lado Quiero hacer una base Aquí Bien bonito Y todo el guay Ah, que Rusia controla San Petersburgen Que es la capital San Petersburgo Pues nada Vamos a San Petersburgen Hostia, mira Ahí está La Orden de Malta Luchando junto a los españoles Hay fuerzas católicas Contra los herejes Que son todos Deus multinfidel Ah, es que está genial 10 de 10 Partida recomendadísima Hostia Qué parisote, señores O sea, mandamos a Francia así Y Francia ya se lo hace solo Yo que quiero encima De la zona de Siberia No estoy pidiendo Ahí la playita De Rusia Estoy pidiendo Justo la nieve Hostia Qué guapada Sí, señor Qué partida Qué partida Estos han independizado De Corea Qué Corea Ha sido destruida Imperio Chino Espera Hay una cosa ¿Me puedo postular al sacro? Sería la leche Que me pudiera postular Vamos Me postulo Y unifico El imperio A la fuerza Hostia Qué guapada Qué guapo Es que Es un Empower Ahí Enorme Enorme Incluyendo Luego la zona de Canadá Claro Madre mía Hombre Si me la separo Un poquito Luego Viene bien Bueno Que te rindes Como ha hecho Para superar Da igual Ahí estamos Ahí estamos Español Manchuria Se llama Español Manchuria Lo que faltaba Bueno Sí Tenemos Aquí sí Aquí sí que habrá Que desembarcar Tropas Dios Es casi una guerra Mágica Y todo con un objetivo Más que maravilloso Hostia Hostia Es que pedazo de guerra Ha sido Napolitano y católico ¿Cuánto tengo de disciplina En mi ejército? 120 con 06 Hombre La verdad Es que es una fuerza Interesante ¿Aceptaría el vasallaje? No Francia va a quedarse conmigo Forever Ahí a ver Venga Anima el sistema de enmienda Vale Voy a conquistar Ahora lo que no está escrito Teniendo Vía libre Por parte de Francia No tengo que tener Nada Hostia Brabante Ha desaparecido Entonces ¿Dónde ha ido? Y encima Ahora con los burgueses Bah Estoy súper feliz Pero entonces Ahora Hostia Se ha independizado No No se ha independizado Pero Brabante ¿Dónde está? En Ontario In Ontario No 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 No, no. Va, me encanta, me encanta esta partida, simplemente puedo decir que me encanta. Si, Plina, creo que entonces ya he cumplido el objetivo. Es que me sale ahí. Es que quiero rendirlo completamente. No, no, no. No se, ya sabía que iba a ser por eso. No se, ya sabía. Vale. No se, ya sabía. Es que no me lo puedo creer. De plan, una América 100% dominada, salvo por una cosita aquí de Egipto y de la Bahamanias. Es que esto lo vamos a arreglar rápido. Lo hemos dominado. ¿Qué falta? Debería lugar a la Nesion y por qué me sale más afirmativo que negativo. Ah, las Islas Estras que no había puesto, pero bueno. No tiene nada más, ¿no? No tiene nada más, ¿no? No tiene nada más. No tiene nada más y no solo la Nesion. No tiene nada más. No tiene nada más. Se queda Buah, si Como lo tenemos ahora mismo, esto Es Como decirlo Es genial, ¿no? Vale, vamos a Meterle Nuestras buenas relaciones Ah, con jefes o militar Por lo que estamos rápido Con aceptaría un vasallazo, pero me niego Ah, cancelar acceso Vale Poneré la línea, esto sí Usaré la dinos Totóóóóóó Gracias. Gracias. Ahora garantizamos. La plata española está creciendo ahí enormemente. Un inquisidor. Perfecto. Hostia, aquí hay mucho que darle. Rusia, madre mía. ¿Qué has hecho? Y los otomanos han aprovechado también. Vamos. ¿Qué sueles pasa por intervenir en mis mierdas? ¿Por qué intervienes, hombre? ¿Por qué intervienes? Mira lo que pasa luego. Que luego hay consecuencias. Y pensar que empezamos con muy poco y hemos acabado... Pues siendo el imperio más grande del mundo. Con clara diferencia que es lo peor. Madre mía. Un bala y dua. Vamos. Vamos. Ahora que lo pienso voy a cogerme y voy a hacer una flota de barcos. Los dos. Dos. Primero llevamos un poco de ejército Gran Bretaña me gana en flota Gran Bretaña me gana en flota Gran Bretaña me gana en flota